Hoy me tiemblan las manos, la calma se me escapa. ¿Qué hacer si la evidencia alimenta esta rabia? ¿Qué hacer si esta canción parece insuficiente para arrancarme el color? Y hacer justicia a mi gente, para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Llora Pizagua, llora, que también lloro contigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. A no olvidar y dar castigo. Gracias. 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 Gracias.